Otro aplauso que se oiga. Él ha tomado su tiempo y ha hecho bastantes contribuciones en nuestra escuela. Mil gracias, Mr. Patcoio. Gracias, señor Patcoio. De nada. Adelante. ¿Maldivia? Muy bien. Seguimos. Esta es una velada especial, una velada navideña, preparada especialmente para ustedes. Y el grupo de la Maestra Mira estará haciendo un rock navideño. Veo las cámaras listas para tomar las acciones. ¿Lista, Maestra Mira? Ok, música. Con ustedes, los preschoolers. ¿Lista, Maestra Mira? ¿Lista, Maestra Mira? ¡Lista, Maestra Mira!